La promesa Este es el resumen del capítulo 266. Dieguito es hijo del varón. Es la revelación que le ha hecho Jana a su hermano Curro. El señorito se ha quedado en shock y le pregunta a su hermana si eso es verdad. Ella le contesta que sí, pero eso solo le concierne a Pía, a ellos no. Además, le hace jurar que no se lo va a contar a nadie y su hermano le dice que no lo hará. Ya en otra escena, Pelayo se encuentra haciendo una llamada telefónica con Mr. Cavendish, pero parece que no quiere cambiar el lugar de entrega, el empresario inglés. Y como es lógico, Pelayo no quiere que sea en la promesa. En otra escena, mientras juegan al parchís Martín, a Leonor y Curro, parece que la señorita Leonor los quiere enfrentar a la realidad, haciéndole comentarios de cosas románticas para ver si terminan confesándole su relación. Pero la pareja se hacen los despistados. En otra escena, mientras Pelayo está mirando unos papeles de armas en la sala de juego, de repente se abre la puerta y es Alonso. Es entonces cuando Pelayo le dice que quiere hacer una llamada a Mr. Cavendish para invitarlo a la promesa para que pruebe la nueva salsa que han preparado. El marqués no tolera a Pelayo que Mr. Cavendish se pase por allí por la promesa como Pedro por su casa. Le dice que eso no lo va a permitir. En otra escena, Abel le pregunta a Hannah si se encuentra bien. La doncella está muy desanimada, metida en la cama, y el médico aprovecha la circunstancia para decirle que ahora la prioridad de Manuel es su esposa, puesto que está enferma. De repente llega Pía y le ofrece una infusión a Hannah, y ésta la rechaza para acompañar a Abel a llevar unas cajas con papeles. Una excusa tonta para no irse con ella. En otra escena, María Fernández se encuentra en la cueva y se moja los labios con la última gota de agua que le queda para beber. La pobre, la verdad es que está sufriendo muchísimo y de repente le da un ataque de ira, maldiciendo a Valentín, sin saber que éste pues ya está muerto. Mientras tanto, en el palacio, la señorita Leonor está pintando unos bocetos de moda cuando llega su madre y le pregunta si lo que dibuja es un vestido o un saco. Leonor le dice que son nuevos tiempos para la moda. Además, le dice que le gustaría dedicarse a ello y trabajar en un atelier en París. A la marquesa le sorprende mucho esta afirmación, puesto que para ella no es normal que una mujer trabaje en esa época. Además, también hablan de que el señorito Manuel lleva ya bastante tiempo en casa de los duques de los infantes. Para Cruz es mejor así, ya que así pues ella puede defender delante de sus amigas que el matrimonio de su hijo no tiene ningún problema. Como siempre, pues ya ves la marquesa solo pensando en las apariencias. Y mientras tanto, abajo en la cocina, Simona está sollozando y Candela le pregunta que qué le ocurre. La cocinera tiene sentimiento de culpa por haber metido a Valentín allí en la promesa y así María Fernández pues no estaría pasando por el calvario que está pasando. Además, también está cabreada por si le ha hecho algo también a su hijo Antoñito. En otra escena, mientras el marqués está leyendo plácidamente el periódico en el jardín, de repente llega su cuñada Margarita y le pregunta si le ocurre algo, puesto que lo ve un poco preocupado. El marqués le contesta que, bueno, pues que no le gusta obligar a sus hijos a hacer cosas en nombre del marquesado y que se siente muy culpable por todo lo ocurrido con Manuel y su enajenada esposa. Margarita intenta consolar a Alonso, diciéndole que los padres hacen siempre lo mejor para sus hijos, aunque ellos no lo quieran ver. Ya en otra escena, abajo en la zona de servicio, Petra nuevamente intenta acercar posturas con su hijo Feliciano, contando anécdotas de la madrastra cubana de la marquesa, pero nuevamente el joven le para los pies en seco, puesto que no quiere trato con ella. Ya por la noche, durante la cena en el salón principal, parece que hay tensión entre la señorita Catalina y su tío Lorenzo. Finalmente, esta les da la noticia de que la salsa que acaban de degustar es la primera de las que han preparado para el negocio. Parece que ha sido un completo éxito, porque les ha encantado a todos, incluso la señorita Leonor quiere repetir. Y la desesperación y la angustia invaden a la doncella Jana, que les dice a Salvador Lope y Abel que deben de cambiar la táctica para buscar a María Fernández, puesto que no están teniendo buenos resultados. Se ponen a pensar, y como no, a Jana, nuevamente se le ilumina la bombilla y da con la clave, puesto que les dice que deben buscar en una cueva. Si no fuese por ella, no se podría arreglar nada en esta novela. En otra escena, Rómulo y Pía están reunidos en su despacho, lamentando que Valentín muriese sin confesar el paradero de María Fernández. Además, Pía le comunica que ha estado visitando a su hijo Dieguito en casa de la Beni, la mujer del molinero, y que está muy bien. Ya por la noche, Abel y Teresa están en la habitación de Jana. La doncella no puede dormir porque está muy afectada. Y nuevamente el médico vuelve a tirarle la caña a Jana. Ella al final le coge de la mano y le da las gracias. Parece que Abel poco a poco se va saliendo con la suya. En otra escena, en la gruta, María continúa allí, pasándolo realmente mal. Es como un calvario. Y se pone a hablar sola. Y de repente se pone a gritarle a Valentín que piensa aguantar carros y carretas para seguir con vida. Y mientras tanto, en el palacio, Teresa habla con Feliciano y le dice que Abel está tratando muy bien a Jana. El muchacho le contesta que él ve algo raro en el médico, como si solo valiese la palabra en ese cortejo de él y nada la opinión de Jana. Además, la pareja también habla de la ausencia de Mauro. Y la doncella le confiesa que todo aquello fue historia pasada y que ahora está muy enamorada de él. Finalmente, la pareja termina dándose un beso muy apasionado. Ya a la mañana siguiente, Abel ya tiene preparados todos los mapas de las grutas y las cuevas de la zona. Se los está enseñando al capitán Funes y a Salvador. Además, les pide si puede examinar el cadáver de Valentín en busca de alguna pista que le pueda ayudar. Finalmente, el capitán Funes le contesta que sí, que puede hacerlo. Por otro lado, y ajenos a todo este dolor arriba, Martina y Curro están muy sonrientes tomando el té con su prima Leonor. Hablan acerca de la Garden Party y Leonor les dice que dejen de fingir ya. Además, les dice que hace ya varios días que sabe que están juntos y que son pareja. Y ellos se quedan tan sorprendidos que no atinan a decir nada. En otra escena, Petra se encuentra con la marquesa en su dormitorio. Doña Cruz no para de hablarle y Petra está absorta en sus pensamientos. Cuando la marquesa se da cuenta de ello, le pregunta qué le ocurre. Y es entonces cuando Petra parece que se anima a contarle lo de su hijo. Y la marquesa va y se lo pregunta directamente si Feliciano es su hijo. Pero no ha habido respuesta, porque aquí ha acabado el capítulo de hoy. Así que tendremos que esperar al de mañana para ver si Petra finalmente se lo confiesa o no. Sabes que soy Gustav y te mando, como siempre, un beso apretado.